Aplausos Así íbamos desapareciendo de la faz del continente, lentamente. Nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata quedan descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos. Solamente en Potosí murieron 8 millones de indios por la ambición europea. 8 millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza. Lloras, penas, sangras por mí, alto cielo de fotos y pauses abiertas como una puerta de los infiernos, de los infiernos y la oscuridad. Ciegos, mangos, muertos de sed, rotos, infectos, lejos de Dios en la tragedia, una miseria, un evangelio, un evangelio de promiscuidad. Ciegos, mangos, Continue lateral para ayudarla, Adiv y cruzando un video en factos de vida entre la gente y una curva de plata porcareno, un anh ve., Solamente en Potosí murieron unos constitutiones y el dolor de nuestros hermanos. Hoy yo dicono un nuevo gran trabajo, Llegará la noche como el día, tortura y seca, plata y dolor. Lloran, venan, sangran por mí, alto cielo, tampoco sin paz es abierta como una puerta de los infiernos, de los infiernos y la oscura. Lloran, venan, sangran por mí, alto cielo, tampoco sin paz es abierta como una puerta de los infiernos, de los infiernos y la oscura. Lloran, venan, sangran por mí, alto cielo, tampoco sin paz es abierta Lloran, venan, sangran por mí, alto cielo, tampoco sin paz en paz Lloran, venan, sangran por mí, alto cielo, no sin paz Gracias.